Ganadería y pastizales, mira, yo creo que hoy, independientemente que fue un año atípico, recurrente, sí fue un año de primavera-verano, donde pues hubo todos los impactos climatológicos, desde la sequía, inundaciones, granizadas y heladas, fue un año malo, fue un año malo productivamente, sobre todo en el esquema del frijol, que pues sabemos todos que ocupamos dentro de los primeros lugares a nivel nacional, hoy la situación no fue fácil, creemos nosotros que en el tema agrícola no fue tal vez como históricamente ha sido, donde sembramos 230 mil hectáreas y traemos una producción de 135 mil toneladas, hoy si acaso llegaremos a 40 mil toneladas, ese es el tema número uno, el número número dos sería tu pregunta, para la ganadería fue excelente, porque hubo precipitaciones suficientes para que todos los abrevaderos y aguajes de los agostaderos subieran al 100%, desde luego con el exceso de lluvias, pues ahora sí que en los agostaderos y en los pastos naturales nativos, pues no les cae mal, entonces hay pasto y hay agua.